¡Eres mi enamorada! ¡Eres mi novia! ¡Exnovia, cabr**! ¡Tú eres c**o! ¡Tú, Junino! ¡C**o tú! ¡Ella! ¡Eres mi exnovia! ¡Tú eres loco! ¿Quién? ¡Esta! No, ¿quién carajo te preguntó? ¡Ya, sal de acá! ¡Sal de acá! ¡No, mira! ¡Sal de acá! Perdón, Rafael, es un chico que siempre me molesta. ¡Es muy mal! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tú eres burro! ¡Es mi exnovia burro! ¿Qué? No es ella, no es ella. ¡Sí! Sal, por favor, ella va a ser mi futura esposa, ya hemos quedado para vernos. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Tú eres historia! ¡Tú andas con Roxy, andas con Roxy! ¡Es tu novio! ¡No, pero mírame! ¿Por qué sigue con Roxy? ¿Cómo que entró aquí? Esa cara, parece un caballo y un niño. ¿Quiere que te mato? ¡Mira! 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 Rafa, Rafaela, ¿le puedes decir en Brasileiro que se salga? O sea, mira, para ser sincero, tú puedes estar... ¿Por qué no te aceptaste? ¡Mira! ¿Y si terminaste con Junino? ¿Es en serio? Rafaela, estoy enojado e indignado en estos precisos momentos. ¡Mira, tícanita! ¡Mira, tícanita! Rafaela, te voy a traducir, ¿ok? ¡No! ¡Sai, Rafaela, va! ¡No, no, no! ¡A quién eres tu bravo! ¡Vá, la otra, la! ¡Vá, la otra, la! ¡Torra, chao! ¡No! ¿Vocé acabó ficando con Junino? ¡Vá, la otra, la otra! ¡Rafaela, créeme que realmente yo soy la persona para ti! ¡Voy! ¡Vá, la otra, la otra! ¡Terminei de ir para México y voy a visitar! ¡Ok! ¡Ok! Señorita, ¡el Seba, es cariota! ¡Vá, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra! ¿Hablas español? No. ¿No hablas español? Inglés. ¿Y cómo entiendes lo que estoy diciendo? Ah, más o menos. Vamos a hablar más o menos, tranquila, ¿ok? ¿Cuántos años tienes? ¿Anos? ¿Cuántos años? Ajá. 22. Ya está. ¡Ya está! Siempre supe que yo era brasileño de corazón. ¡Suscríbete! Mis antepasados también eran de Brasil. Ah. Porque yo me llamo Alexis José de la Santa Cruz, este, Lima. Lima es un apellido de Brasil, ¿sí? Sí. Era brasileño y no lo sabía. Yo estaba en la selección peruana de fútbol. Ah. Pero me rompí la pata y ya no pude jugar nunca más. No. Pero me volí tiktoker, ahora hago directos y soy youtuber. Y me va muy bien, la verdad. No me puedo quejar. Yo no soy streamer, comencé ahora, live. ¿1.8 millones? Eres famosa, señorita. ¿Y por qué no me dices nada? ¿Por qué conservas tu humildad, señorita? ¡Lul! Calor, listo calor. Es mi momento, es mi momento, es mi momento. Levantando fuego, va a tener que ser certeiro. Hoy yo quiero ver costoso. Ay, 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 usted me da mucho calor. Muy bueno. Muy belleza. ¿Quién hace ese pasito? Ni siquiera el mismo brasileño puede hacerlo. ¿Ahorita dónde estás viviendo tú? Brasil, Londrina. Adelta. ¿Algún día voy a ir a Brasil? Algún día. Ven, ven, ven. ¿Cómo vas a recoger? Sí. Me tienes que dar el dedito si es verdad lo que estás diciendo. Oh, ¿en serio? Siguiente destino, después de México, nos vamos para Brasil. Ven, ven para Brasil. Pero, ¿tú vives sola? Sí, pero yo siempre viajo. ¿Venga, Perú? ¿Acá tienes un lugar donde te puedas quedar? Verdad, voy a conocer un día. Tú solo avísame. Mira, ahí te paso mi Instagram para que hablemos por ahí. Y coordinamos para un día salir. Y te llevo a comer a los mejores restaurantes de acá. La recompensa de hacer bien tu trabajo es más trabajo.